de los mercados ante este nuevo sismo. Vamos a la redacción del financiero con Abraham González. ¿Qué tal, Abraham? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Susana. Así es, vamos con lo más relevante de lo que pasó en el mercado accionario en México y Estados Unidos, en donde la sesión registró una alta volatilidad, aunque los resultados al final fueron marginales. Vamos a comenzar con la bolsa mexicana de valores, cuyo desempeño estuvo más ligado hoy a la decisión de política monetaria de la FED que a los efectos económicos derivados del sismo registrado ayer. Al cierre de la sesión, el índice de precios y cotizaciones registró una ganancia de punto 20 por ciento y con ello se ubicó en 50 mil 363 puntos. Entre los títulos que registraron las mayores ganancias del día vimos a Cemex, a Kimberly Clark de México, Alpec y Grupo Lala. En contraste, entre las acciones que más cayeron en el día vimos a Coca-Cola, FEMSA, Grupo Aeroportuario del Sureste, Alfa y Némac. El endurecimiento de la política monetaria de la FED desató hoy una caída repentina debido a que el organismo comenzará a reducir su hoja de balance y también elevaría la tasa de referencia este mismo año, aunque después estas pérdidas fueron borradas. Respecto a las operaciones en la bolsa mexicana de valores y casas de bolsa, se reportaron actividades normales a pesar del sismo registrado ayer. Las 36 casas de bolsa que conforman el mercado bursátil y los servicios de las empresas que integran a la bolsa mexicana de valores se encuentran trabajando de manera normal o trabajaron durante la sesión de manera normal, según aseguraron fuentes de esta entidad bursátil. Ahora nos vamos con el mercado norteamericano, en donde los movimientos fueron mixtos, aunque marginales. El promedio industrial Dow Jones registró una ganancia de .19%, mientras que el Nasdaq cayó .08%. El sector industrial y el energético fueron los que tuvieron el mayor desempeño, el mejor desempeño durante el día allá en Nueva York, mientras que el de servicios públicos y de productos de primera necesidad frenaron los avances. Las bolsas de Nueva York mostraron una volatilidad también ante la postura más agresiva de la Fed, la cual también provocó un salto al alza en los rendimientos de bonos del tesoro y en el dólar. Para la jornada de mañana allá en Estados Unidos habrá datos del sector manufacturero y de empleo, los cuales podrían impactar al mercado accionario, por supuesto.